Te habrás dado cuenta que estoy vestido para ir a tu boda, ¿no? Porque estos looks de chalecos, camisas, de seda, pantalón... Este es un pantalón de smoking que tiene la línea de seda, de satén al costado. Son pantalones de una línea más formal, más clásica. No pueden ser pegados a la piel, no quedan lindos. O sea que la línea de chupín en este estilo no funciona. Y lo acompaño con zapatos de la gente amiga Charles Bautier. Les mando gran saludos a Daniel Lamas. Zapatos de charol que no tienen cordones. Son muy formales porque son de charol, pero tienen ese toque de modernidad al no tener cordones.